gente os quiero contar lo que le sucedió a mí me he puesto el micrófono porque hay un ruido en la calle que están obrando unos vecinos y no sé si a pesar del micrófono no se filtrará algún sonido bueno pues como sabéis a nina la llevamos a dos veterinarios para que cada uno de ellos nos dieran su opinión sobre el ojo el diagnóstico del primero fue que tenía una lesión en lo que era la parte de la pupila la membrana que cubría la pupila nos dio un tratamiento pero al ver que a los ocho días no se había resuelto pues la llevamos a un veterinario que tiene un especialista oftalmólogo y entonces él nos dijo que al pasar esos días sin que cicatrizara pues que había que hacerle una pequeña intervención que consistía en limarle lo que es la membrana que había crecido y y que pues que no llegaba a cicatrizar bien limarla hacerle un puntito para sujetarle el tercer párpado a la ceja que lo que le habían puesto es un punto cogido cogido a un tubito de plástico de esos de los goteros cogidito ahí arriba a la ceja y esto pues normalmente le debía de funcionar y por eso la veis pues en los vídeos pues con con esa cosa que se le ve en el ojo que lleva un tratamiento y bueno al parecer pues está ella está un poco molesta pero va bastante bien así que eso es lo que os quería comentar me llora el corazón de verlas así pobrecita mía fijaros el ojito es que en serio paco ¡Ay, el quete, Paco! ¡Ay, quieta, 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 quieta ahí! Buenos días, aquí estamos, toda la familia. Y la nina, pues, un poquitos, para darte un poquito de minuto. Me acaba de pasar una mosquita, y es que a ninguno de ellos les gustan las moscas. Ya se ha puesto ya en guardia. Seguramente no pasará ni por la cara. Es que con el collarín está muy torpe y no la dejo por el suelo. La tengo en el parque para evitar que los otros le hagan daño, porque tiene el ojito, pues, el cielo operado y tiene ahí un puntito. Que es así un poco impresionante de ver, pero, bueno, ya está curadita. Tiene la medicación de hoy. Y, pues, la tengo aquí en bracitos para que se sienta ella mimada. Estamos en la terrancita, toma el aire. No la dejo en el suelo más que en el parque, porque los otros, pues, es que es algo que no entiendo. Porque cuando ven uno de ellos que está así un poco vulnerable, es como que van a, no sé si es que me hace a mí la impresión, pero van, pues, a interesarse e intentar morderle, ponerla nerviosa, que igual lo que quieren es reanimarla. No lo sé, no lo sé. No sé exactamente lo que pretenden. Y, claro, lo que menos interesa es que ahora, en este momento, le den una notaza ahí en el ojo y le hagan daño. Así que mirad. Pobrecita mía, el ojito. Paco cuidando a su amiga, que está en el parque. Como no puede estar con ella, pues, está ahí, cerca del parque. ¿Eh? Y ella está tranquilita ahora mismo. Ella está tranquilita. ¡Ah, ah, ah, ah! Aquí están todos esperando a mi hija y a su pareja que han salido a hacerse un pequeño aperitivo. Y la niña, pobre, pues, en su parquecito. Una chihuahua que conocí en verano pasado. Ayer la vi, fue casualidad. Yo estaba en un bar, la miré al pasado. Y le sonreí, y le sonreí, y yo le quise hablar. Me dijo que no. Que otra vez será. Que otra vez será. Y no amanecer, como vida su pelo, como vida su aroma, el color de sus ojos, el sabor de tu boca. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Gracias por ver el video.